Una buena forma de evitar estas altas temperaturas es irse de cañas. El compartir con tus amigos aquí tranquilamente, hablar, es lo mejor. Salir un ratito con los amigos y estar ricamente aquí. Con abanico en mano y sobre todo con una cerveza o vino... Sí, 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 en el momento las cañas es el mejor que hay. Si trabajamos para esto, para tomarnos una cañita y divertirnos aquí. Cualquier refresco también puede ser un buen compañero. No, no, yo soy de vino blanco. Tiene que haber de todo en España, ¿no? Para eso estamos en un país semilibre. Y como no, una buena tapa o la mejor compañía pueden ser el complemento de este hábito tan español. La caña, y si la tapa es buena, mejor. Más que botellón, botellín. Sería un poquito más pequeño hasta el extremo. Vamos, tomándote la cervecita y bien, a gusto, con los amigos y un ratito muy típico de España, sí. Yo creo que un poco de todo. La tapa es importante. La caña te la bebes con gusto, pero la tapa, sobre todo, es importante que sea patente. La forma perfecta para socializarse y pasar un rato de ocio saboreando nuestra bebida y pincho favorito. Bueno, yo soy estudiante. Gracias.